Hey que tal legión, bienvenidos al show de los domingos o más bien el video de los domingos Este es un video en el que les voy a estar contestando las preguntas que me pongan en los videos Mi canal tiene un corte algo serio, quiero que esto sea un poco más casual Pero si tienen preguntas serias por supuesto que se las voy a responder Pero pregúntenme cualquier chingadera y de vez en cuando vamos a leer algún comentario Que me dé risa, que generalmente son los de los haters Pero bueno, esto va a ser la manera en la que yo les voy a contestar Lo que ustedes me pregunten, porque contestar de manera en texto es una chinga la verdad La verdad En cada video que empiezo a sacar de ahora en adelante voy a poner un comentario En el cual voy a decir pongan sus preguntas para el siguiente video Por favor si quieren que les responda ponganlo debajo como respuesta a ese comentario Porque va a ser más complicado buscar las preguntas en todos los videos Porque voy a empezar a sacar más videos por semana Así que si quieren que les responda pongan su pregunta como respuesta a ese comentario mío Y vamos a empezar con el video, es el top 10 de los juegos de Bethesda Que ahí fue donde empecé con esta dinámica Ok, Hamana13 me dijo ¿Cuál es tu juego favorito? Eso es muy difícil, muy difícil Yo creo que tendríamos que irnos por generación Pero pues mis juegos favoritos son los Legend of Zelda y los RPGs Tal vez Skyrim, Morrowind Eso, tiene que ser The Legend of Zelda o The Legend of Zelda Toda la franquicia Banda y canción favorita No soy una persona como de favoritos Batallo un chingo para elegir un favorito En un momento de mi vida mi banda favorita fue Dream Theater Ahorita yo creo que es Steven Wilson Y mi canción favorita de ese güey Tal vez sería Luminol o Postcard Postcard yo creo Te caigo bien, Simón Te he visto varias veces en los streamings Y ya tienes un buen rato siguiéndome Pino Friki me dice ¿Cuáles o son tus géneros de juegos favoritos? Los RPGs Es mi juego, mi tipo de juegos favoritos Sin dudarlo ¿Consola retro favorita? Mi consola retro favorita yo creo que es El Super Nintendo O el NES Indie o AAA Los dos, aunque en los últimos años Los juegos que más me han gustado son indies Jungtreva23 me pregunta 343 Y The Coalition le hacen justicia a sus antecesores Opinión personal y profesional The Coalition le hace Muy, muy, muy cabrón honor El Gears of War 4 es un juego muy, muy chido Ever Alexis me dice ¿Volverás a continuar con la historia de? Sí, estoy trabajando en él Y sale el viernes o sábado de esta semana Sale una historia de ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el desarrollo indie? Aprende varios lenguajes de programación O si quieres desarrollar arte Dibuja un chingo O ponte a aprender animación Todo el rollo Aprende todo lo que puedas en las más variantes que se pueda Porque no todos los equipos con los que te pongas a trabajar Van a trabajar igual que tú o en las mismas plataformas que tú Aparte de tocar la batería Tocas algún otro instrumento Aparte de tocar la batería Toco un poco el bajo y la guitarra Lord Azir ¿Cuál es tu opinión acerca de los videojuegos? Si antes eran mejores y los de ahora son para casuales No, no opino que sea así Más bien opino que ahora hay más diversidad Hay juegos muy difíciles Que son para los jugadores más hardcore O los más dedicados Igual que hay juegos larguísimos Para los que somos entradísimos Y le podemos meter 50 horas a un juego 70, 100 Sin problema Así como hay otros más casuales La verdad es que yo disfruto de los dos Mis juegos hardcore Como digo son los RPGs Pero también disfruto sentarme Comprar un Battlefield Y chingármelo en una noche Como lo hice con el Battlefield 1 Cristóbal Cofre dice Si llegaras a tener la posibilidad De hacer un videojuego De qué género te gustaría crearlo Plataformas Me gustan un chingo los juegos de plataformas Muchísimos Son los juegos que puedo jugar Una y otra y otra y otra vez ¿Por qué no haces un gameplay De modo historia de Skyrim? Porque sería un... Un mames Serían un chingo de videos La historia son mínimo 18 horas Algo así por el estilo Bueno eso fue lo que lo hice la última vez Imagínense vivir eso en videos de 30 minutos Uff Sería muy... Un chingo de videos Tendría que empezar Skyrim de nuevo Y ya tengo una partida muy avanzada Saga de videojuegos favorita Juego que más esperas Y me saludarás Claro que sí Joaquín Medina Saga de videojuegos favorita Pues ya dije The Legend of Zelda O Pokémon Tendrían que ser las dos Y The Elder Scrolls Juego que más esperas Es raro A lo mejor no mucha gente lo está esperando Pero estoy esperando un juego Que se llama Scalebound Ese juego lo quiero jugar Desde que lo anunciaron Para el Xbox One Yo compré el Xbox One Por el Quantum Break Que terminó siendo una basura Y estoy esperando Scalebound Ese juego es el que estoy esperando Y Final Fantasy XV Es el que... Jason Serrano dice ¿Cuántas personas conforman el equipo de Cultura Videojuegos? ¿Sólo tú o tienes alguna colaboración? En Cultura Videojuegos Se escribe Se edita Se graba Se ilumina Todo Por mí Todo lo hago yo Nadie colabora conmigo Espero en un futuro poder integrar más gente al equipo Pero de momento soy solamente yo Ya una vez que crezca Vamos a ver qué onda Armando Chávez dice ¿Crees que es posible que las diferentes plataformas Ya sea Xbox, PC y Playstation Se puedan jugar juegos online? O sea, si quiero jugar Overwatch en mi PC Puedo jugar con mis amigos que tienen Play o Xbox Eso se llama Crossplay Y sí va a ser posible De hecho Microsoft ya les dijo Yo tengo toda la plataforma Y toda la infraestructura para que lo hagamos ¿Playstation quieres? Sony los mandó a la chingada Y... Este... Ellos ya tienen Crossplay entre PC y Xbox Entonces sí Sí va a ser posible Ok, vamos a cambiarnos de video Ahora vamos al de... Codec De Pokémon Alex ganó con Donald Trump Sí, ya sé Pero bueno John Keaton dicen ¿Crees que el NX tenga Crossplay con la 3DS? No No lo creo Creo que la... El Switch Va a ser su propia plataforma De hecho Pues no va a tener Compatibilidad Más bien retrocompatibilidad Entonces todos mis juegos que están ahí atrás Los tengo que seguir jugando en el Wii En el Wii U Y no creo que se pueda jugar Juegos de 3DS En la NX Porque Solamente tiene una pantalla Carlos Vargas pregunta ¿Por qué les digo Legion? Eso salió en un live stream Uno de mis primeros live streams Donde estaba jugando Mega Man Y como Mega Man Se dice que dispara limones Estaban buscando un nombre De hecho dije así como que ¿Cómo les digo? Y dentro de todo eso No recuerdo exactamente quién lo dijo Pero puso Legion Limón Y... Se quedó Legion Limón Y después Se fue cambiando Porque no iba a decir Hola Legion Limón Todas las veces Y además de que mi canal No es solamente Mega Man Entonces lo dejé en Hola Legion ¿Crees que la presidencia de Trump Afecta el comercio Y la industria de los videojuegos? Sí Si el güey hace lo que había dicho De que iba a mandar a la chingada Algunos tratados de comercio Entre países Si eso pasa Sí va a ser más difícil Importar juegos Y van a estar más caros De por sí el dólar Está bien pinche caro Pregunta de Monir Pregunta ¿Crees que los gamers mexicanos morirán? Va lo mismo O sea no creo que Nos vayamos a morir Pero sí va a ser más difícil Adquirir juegos Akatsuki Zero Cabrón Dice ¿Qué opinas de los juegos Como Fate, Extella Y Shigeri no Kyojin? Mejor veo el anime Sim Ruark Dice No habrá reseña de Mini Nintendo No por mi parte Chance Ratas Gaming Sí porque ellos sí lo compraron Yo no estoy muy interesado En esa consola Porque tengo el NES original Y No sé No me No me llamo mucho la atención No soy un Nintendo fanboy Me gusta mucho Nintendo Pero no por eso voy a salir A comprar una consola Con 30 juegos A los que no se le van a Poder meter más nunca La verdad no Prefiero comprar Nada más el control Y jugar mi Virtual Console Ahora vámonos a Facebook Valeria Elizabeth ¿Por qué no juegas Pokémon Go en Chihuahua? Ya le dije Porque hay como 3 Poképaradas Alrededor de mi casa No hay Poképaradas Como en 3 kilómetros A la redonda Es una chinga Jugar Pokémon Go en Chihuahua ADM Mayas Pregunta ¿Ya llegamos a la zona En que los juegos Serán rentados Para posiblemente Jugar 2 o 3 veces El juego O ya no poder jugarlo? Nah Falta mucho para eso Sí estamos en lo digital Pero no Es verdad que Donald Trump Subirá el precio Ya contesté esa pregunta No los va a subir Pero los tratados Pueden ir a chingar ¿Cuántos Pokémon llevas En la Pokédex? Ay cabrón No me acuerdo Y no tengo mi celular cerca Lo voy a poner aquí Pregunta ¿Tienes en mente Hacer una serie hardcore? ¿Jugar algo bien cabrón Para ver muerte y destrucción? Sí Deje que tenga más tiempo Que ya termine de organizar El maldito estudio Y sí lo pienso hacer MadMoseley ¿Qué opinas de los juegos Que han salido De series de anime O películas Que han salido de videojuegos? Tengo un video en Y viva la legión En la huevo Tengo un video en mente Sobre los juegos de películas Y de los juegos de anime Bueno ya dije algo así Como con lo de Fate Y de los demás Generalmente no son muy buenos La verdad Pregunta ¿Cuál es tu oficio? ¿En qué se basa tu trabajo cotidiano? Anteriormente trabajaba Bueno soy ingeniero En desarrollo de software Antes trabajaba Como experto de seguridad Y además ayudaba Con automatización De procesos En instituciones bancarias Pero ahora solo me dedico a YouTube Porque Chinga su madre Preguntas ¿Cuál fue tu primer consola? El NES ¿Cuántos Pokémon llevas? Ya lo dije ¿Cuál fue el motivo para Decidiste hacer videos de YouTube? Está en mi especial De los 10 mil ¿Qué opinas de la Ciudad de México? Está poca madre Está muy divertida Siempre hay algo que hacer Mario Bros O Crash Bandicoot Crash Bandicoot Víctor Gómez ¿Qué opinas del copyright Que ponen las empresas Por los videojuegos Desde hace años? Me la acaba de aplicar Konami con Contra Es su contenido Es de ellos Y el único que se mama Durísimo es Nintendo Pregunta ¿Por qué dejaste de subir Red Dead Redemption? Porque no tengo internet Súper rápido Y en cuanto lo tenga Voy a empezar a subir Todas las partes Robert Bancroft Pregunta ¿Algún día sacarás Una serie jugando Pokémon? Tengo una serie llamada Pokémon Go Aunque muchos no consideran Eso Pokémon Pero sí También tengo una Que es el Nuzlocke Challenge Que lo voy a seguir En cuanto empieces A hacer streamings Muy seguido Carlos Rueda ¿Cómo hago para entrar A tu grupo? Voy a sacar algunos Y les aviso por las redes Si voy a meter a más A los que no saben Cual grupo Es un grupo de Facebook Donde interactúo Directamente con gente Y ponemos memes Y todo ese pedo ¿Cuándo les hacer historia de? Ya lo contesté Eduardo Silva Rebel sigue en depresión Desde que te mudaste Creo que no le entró Depresión al culero Pero yo sí lo extraño Al hijo de su pinche madre Mejor free to play Que hayas jugado Yo creo que Chaya Fue el que más jugué Y ya En Twitter Creo que no me mandaron nada Creo que voy a tener Que poner un hashtag Para poder localizar rápido Las preguntas Pero eso fue todo Eso fue No sé cómo chingado Se llama esto Pero bueno Esto quiero que sea También casual También pueden preguntarme Alguna pendejada ahí Y a lo mejor Más y avances Y o avances de los videos Etcétera Y les espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la siguiente Cuídense un chingo Y jueguen un chingo Y ahora no son más geeks Que antes Pero al menos Ya les respondí sus dudas Nos vemos en la siguiente En serio Muchas gracias Sé que lo digo Cada especial Y cada vez que llego A cierta A cierto milestone De suscriptores Muchas gracias Agradezco mucho Que me sigan Y todo ese rollo Nos vemos en la próxima Bye bye SUNDAYS WITH PURDY Esperate No wey No pendejo No